El presidente Javier Miller, sexto viaje, desde que asumió la presidencia, estuvo en Suiza, en Davos, siempre ha dejado tela para cortar, ha sido impacto mediático también, incluso de jefes de Estado. Después estuvo en Estados Unidos en más de una oportunidad, estuvo en Miami, en Texas, estuvo recientemente, ahora en mayo, en Los Ángeles, se ha reunido con Donald Trump, se ha reunido ya dos veces con los más. Un viaje con mucha polémica en España, por algunos dichos en algún momento. En este caso sí, ¿por qué? Mala relación con el gobierno español. Los ministros de Pedro Sánchez, uno dijo que lo había visto tomando sustancia, después se retractó, la ministra de Ciencia dijo que es un negacionista, que socava la democracia, como Vox. Recordemos que está gobernado por el PSOE, fundamentalmente, y por sumar, Pedro Sánchez representa al PSOE, socialista, español, y están de pica con Vox, que es la ultraderecha española, que es el que lo está recibiendo a Javier Milei. Primero la presentación hoy de su libro, y después el domingo va a ser uno de los voceros, uno de los expositores del encuentro que justamente tiene como epicentro Vox en España, la ultraderecha. Entonces por eso llama tanto la atención. Recordemos que tiene sintonías con Donald Trump, con Jair Bolsonaro, todos con matices, pero siempre hay un denominador común. Por otro lado, ¿qué se está planteando? Y se lo preguntaron hoy al vocero presidencial, en la conferencia habitual que da. Sí. ¿Por qué ha ido el presidente con gastos del Estado, si no se trata de una misión oficial? Claro, no ha sido recibido por ningún funcionario en España, no es un viaje oficial, no es un viaje de Estado. Y esto ya deja mucha tela para cortar y... Exacto. Mucha polémica también. Pero por otro lado, ¿qué dice el vocero? Bueno, no somos kirchneristas, somos austeros. Este viaje se fundamenta por la reunión que va a tener con CIOs, gerentes generales de grandes compañías españolas que tienen sus capitales aquí en la República Argentina. Máfres, Santander, Telefónica. Y quizás sirva este viaje también para mostrar un modelo que es amigable con las inversiones extranjeras. Esa sería un poco la idea, el planteo que está haciendo el gobierno de Javier Milay para justificar este viaje. Claro, claro, claro. Por ese lado viene la justificación, Carlos. Por ese lado. Además, bueno, de esto de plantarse como uno de los referentes internacionales de una nueva ideología que está diametralmente opuesta, polarizando con lo que es el socialismo en todos sus matices. Muy bien. Veremos si hay resultados y cuáles son. Claro, las repercusiones ya esta semana. Absolutamente. Bueno, estaremos atentos entonces. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias.